Este DJ No trabaja Este DJ T.P. Camilla Juan Carlos Castro Transmitiendo desde la perla del pacífico Y la mía, la que sacamos aquel día En mi celular, recuerdo tu foto Y la mía, las flash nos tenías Donde queríamos estar Ese momento nunca ancló, la batería se agotó Desapareció, me arrocheó yo Recuerdo tu foto Y la mía, la imagen vestida Trae de felicidad Recuerdo tu foto Y la mía, la que sacamos aquel día En mi celular Ya lo detengo porque se apagó El único testigo desapareció Recuerdo mi amor La foto se me borró 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 Corillo Así cálense Que llegó Cuánto Son de tambora Ese momento nunca ancló La batería se agotó Desapareció 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 Me arrocheó yo ¡Ey! ¡Déjate llevar y vonte a bailar mi son! ¡Ey! ¡De tambora! Y ahora Dale con mi pez al mambo Esto tiene bumbum ¡Dale! Esto tiene bumbum ¡Vamos ya! ¡Aaah! Son de tambora Se me borró El día tan hermoso Tú llamándonos Retratándonos En mi celular Se me borró Aquel abrazo y gozo Cuidándonos Acariciándonos Con sabores sin pichar Ese momento nunca ancló La batería se agotó Desapareció Me arrocheó yo Ya no te tengo Fue que se afagó El único testigo Desapareció Recuerdo de amor La foto se me borró Y la foto se me borró ¿Qué? La foto se me borró Fue La foto se me borró Me arrocheó yo Porque la foto se me borró La foto se me borró En este momento No puedo contestar tu llamada Me encuentro cantando Con son de tambora Deja un corto mensaje Tan pronto termine Te lo te enseño Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración Oye tú eres mis ojos Y esta linda Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Tu sueño Tu eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Tu eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero Y eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Sueño Tu eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte ¡Ey! 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 ¿Quién iba a pensar? Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existo, es que estoy alucinado No hace falta ver tu sala pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese perro, esa cinturita, esos choritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, vaya ya que no creería que yo me enamoraría así, así Y es que por ti hago lo que sea niñadita porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó, quien le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existo, es que estoy alucinado No hace falta ver tu sala pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese perro, esa cinturita, esos choritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, vaya ya que no creería que yo me enamoraría así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que hay un llaiague de la vida Y quiero que hay un llave de su sufrido toeo, 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 toeoagain Música Juan Carlos Castro Ya hace una vida Más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos Tú y yo Y estamos empezando A enamorarnos Habla mucho camino Vente quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso Puede ser un beso Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Salta mucho camino De donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Ya estamos bailando Tú y yo Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Ella me dejó arrojado Ella me dejó arrojado Que 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 me dejó arrojado Tú eres bandida Tú eres bandida Tú eres bandida Tú eres bandida no vuelvas a más, por eso vete, vete, vete de mi vida, vete, vete, vete de mi lado, no vuelvas a más, no vuelvas a más, no vuelvas a más, no vuelvas a más. Juan Carlos Castro, Juan Carlos Castro, es Miquelomadris. Tú eres guantina, tú eres guantina, yo te veré llorando cuando veas mi guantina, por eso vete, vete, vete de mi vida, vete, vete, vete de mi lado, No vuelvas a más, no vuelvas a más, no vuelvas a más Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Y, hey, tú a lo que hiciera Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera Y, hey, tú a primavera Dime si la luna se perdió entre tus ojos en palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu verso va rodando en el porrado de mi estera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuerda la tarde, respira Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Ya, 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 te extraño mi vida Y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol que a mi espajo me pregunta que más por ti yo diera Dime si la sol de tu mañana se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Cómo tú no estás aquí? Despierta la noche y se bota el silencio, respiro Dime lo que piensas tú de mí Ya, 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 que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena ¿Qué vale la pena? Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Más know ya, 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 ya Y el taz me Masser Una cadera de ganado con manera A caray Todo el proceso de flotando lo sube y lo libera A caray Me busque yendo como a verte sobre el manto de tu oreja Ganando el tope Que va a valideras solo con un salto no 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 es tuve Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Como hago sin ti, mi amor Me siento triste, pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Me hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti Dije mi alma que me da, ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor Yo vi que amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente, necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste Ay, no quiero llorar Dame, dame, dame Caroleja Carlos Castro Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti Dije mi alma que me da, ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor Yo vi que amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente, necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste Ay Dame, dame, dame Caroleja ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Tengo en las esperanzas DJ Juan Carlos Castro Mezclando en vivo Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas Las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo en las esperanzas Ya no montes la pena Tanto tiempo sin verte Es tu amor a tu nena Tengo en las esperanzas Ya no montes la pena Tanto tiempo sin verte Es tu amor a tu nena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo en las esperanzas Ya no montes la pena Tanto tiempo sin verte Es tu amor a tu nena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cedó Desde que me dejaste Las azuceras han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cedó Desde que me dejaste No hago más nada que estrellarte corazón Me cuelan los pedazos Ya no aguantes tu pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Me cuelan los pedazos Ya no aguantes tu pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de brío No hay nada esperazo Ya no aguantes tu pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Me cuelan los pedazos en las noches de brío Tanto tiempo sin ti Y tengo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que no hay nada Igual que a mí Tanto tiempo sin ti Tanto tiempo sin ti Y borrar Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos A las adictos Y borrar lo que enfaña nuestro amor Y borrar lo que enfaña nuestro amor Ey, ey Aguena Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu agera Ay, no ves cuando me lleve tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con perdón me lastimaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena ¡No duele, no duele, no duele! ¡It was too late, it was too late, it was too late, it was too late! No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Juan Carlos Castro La maleta y en la cama Preparando tu viaje Un billete de ira Y en el alma el coraje En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te ha olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Por orgullo esterido Te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar La 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 Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No fue de verdad El amor siempre acaba Y el momento no vale Si me dejas 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 no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedo esquivar No puedo esquivar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Y si tú vas No me olvides por favor Ahí viene La línea Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Juan Carlos Castro Como lágrimas Un pino verde Si no estás a mi lado Los besos Los besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el ginkgo biloba De mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira Yo he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beethoven, Pinedo Y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo Y un coro moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira He visto los agapantos De monete en el MoMA He visto exhibir las obras De Van Gogh y de Picasso El Foliage de Cezanne Y la Mona Lisa Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Oh, 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 oh Tanto que yo he visto en esta vida Nada se compara con tu risa Vives en el oleo de mis días Y hasta que suroco de mi sinfonía Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo convérteme al descontrol Con un solo rosa yo me derrido Quisiera poder llamar tu atención Y pasas del arco como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero con tu cajillo Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasas del arco como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy a estar loca por ti Y tú dándote Muchacho malo ¡Ay Dios! Muchacho malo Dete compasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho malo Muchacho malo Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo vuelta loca por ti Y tú Dándote puesto Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo vuelta loca por ti Y tú Dándote Muchacho malo ¡Ay Dios! Muchacho malo ¡Ay Dios! Dame tus besos Muchacho malo Sentirme suya Muchacho malo Ven a mi lado ¡Ay Dios! Admirable en los cielos Y el amor del espíritu santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen Soy un roteo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis avisas Pa' que lo piquen Es verdad ¡Ay! Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis avisas Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Lo piquen No piquen No piquen Lo piquen Lo piquen Le piquen Con piquen En la copa Pa' que se hace Como un lince No piquen No piquen Lo piquen Mi señor todo No piquen en los huesos para que salte, para que rique No piquen en los huesos para que salte, para que yap Quien quieran que se anita yo quisiera que lo piquen Quien me vean con nosotros y tú perdizes Que yo le envío mis amigas para que lo piquen Es verdad, es un pedido, es un pedido, es un pedido, se le tengo metido en la cadena, es un pedido, no te multipliques, que yo le envío mi sabiduría para que lo piquen. No me digas que no, que no me quieres, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. No me digas que no, que no me quieres, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Con esa cara de tu ángel, te ves tan sensual, con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual, con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. No me digas que no, que me duele, que me duele, que me duele. No me digas que no, que no me quieres, que no me digas que no, que no me quieres. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual, con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual, con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual. Con esa cara de ángel, te ves tan sensual, y una rosa en tu pelo, te ves tan sensual. Súbete, la máquina. Mi amor mío, ayer te lleve, ayer tarde estuvo lloviendo, yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí, y tenía mucho frío. Sí, 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 mío. Y en la noche volví, te llamé, tu teléfono desconectado. Y ahora quiero que me digas si es que tú te empiezas a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si quieres que me digas a otro, quiero que tú me lo digas Tú me lo digas, por ti yo me moriría Y eres mi amor Quiero que tú me lo digas, si te apaste mi corazón Por ti yo me moriría DJ Juan Carlos Castro mezclando en vivo ¡Suscríbete al canal! La negrita llamaba a su madre y así le decían Mami, el negro está rabioso, quieren ver conmigo, decirle a mi papá Mami, yo me he vuelto tranquila, me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 La eterna batalla El héroe El héroe Juan Carlos Castro Es el héroe Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decir solo a mi papá Mami, yo me acuerdo tranquila Me arrojo mi cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?